Salta, Jujuy y Catamarca dejaron oficialmente conformado el Comité Regional del Litio. Trabajamos codo a codo para fortalecer y mejorar las condiciones del sector minero y potenciar el desarrollo económico de las tres provincias, afirmó Saenz. Hoy nuestras queridas provincias de Salta, Jujuy, Catamarca, tienen una ventana de oportunidad histórica con el litio, central en la transición energética que podría lograr una Argentina con un desarrollo territorial más equilibrado y por sobre todas las cosas sacar de la postergación a muchos de nuestros queridos hermanos del norte. Las personas mayores son políticas de Estado, afirmó Saenz en el lanzamiento del programa Bien Activos. Promueve la actividad física, recreativa y la alimentación saludable. Güemes avanza la obra integral en la Escuela Monseñor Tabela. Los trabajos se ejecutan en los niveles inicial y primario. La Candelaria, el IPB, construye 13 viviendas. Seis finalizarán este mes.